Moni Vidente impactó a sus fanáticos tras dar a conocer sus mejores predicciones sobre famosos como Thalía y Luis Miguel para este 2019. Hace unos días, durante su sección de la ruleta esotérica en Hoy, la astróloga cubana mencionó que 2019 será el año del arcángel Miguel y que el demonio Luzbel estará muy presente, por lo que invitó a la audiencia a rezar y pedir protección. Ahora, en exclusiva para El Universal, Moni Vidente compartió lo que le depara a las personalidades más sobresalientes de nuestro país para este 2019. De acuerdo con la astróloga, Alfonso Cuarón ganará nuevamente el Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera, pero se separará de su esposa Ceresade Goldsmith. Por su parte, Yalicha Aparicio hará otra película y una serie extranjera gracias a la proyección que recibió por Roma. Luis Miguel nuevamente será papá con una de sus jóvenes coristas, además, levantará su carrera ganando premios y sacará un disco inédito cuyo éxito le permitirá pagar todas sus deudas. Kate del Castillo no recibirá la indemnización que exigió al gobierno mexicano y podría ser llamada a testificar en el juicio de Joaquín Guzmán Loera. Por si fuera poco, su serie sobre el narco no saldrá debido a que Emma Coronel tiene los derechos sobre el chapó. De acuerdo con Moni Vidente, Thalía podría enamorarse de otra persona, si no es que ya lo está, pero llevará bien la relación con su marido, Tommy Motola, debido a que tienen un matrimonio por conveniencia. Araceli Arámbula tendrá una relación sentimental más firme con alguien tres o cuatro años más joven que ella. Aunque estará muy enamorada, no tendrá más hijos. José José podría fallecer de un paro respiratorio en el mes de febrero o marzo, sin embargo, habrá muchos problemas en torno a su herencia, pues Sarita se quedará con todo. Silvia Pinal no tendrá un buen año, pues aunque la serie sobre su vida saldrá en abril, tendrá un público muy pequeño. Finalmente, Moni Vidente detalló que personalidades como Manuel el Loco Valdés, Javier López, Sabelo y las estrellas mayores de 70 años que están enfermas desde hace varios años podrían experimentar un turbulento 2019, e incluso señaló que algunas podrían fallecer. Con información de El Universal, La Sirena y TVY novelas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.